Los comercios están abiertos, yo te diría, todos los que expenden alimentos, que es lo que permite el decreto presidencial. Mucho se ha hablado por estos días en torno a lo que tiene que ver con los horarios. Por ahora se está atendiendo en horario normal y hay un decreto presidencial que indica que los grandes comercios, los de más de mil metros cuadrados, deben permanecer abiertos por un mínimo de 13 horas. Esto, si bien se considera que es una medida tomada pensada en la capital federal o en los grandes centros urbanos, al ser un decreto presidencial hay que acatarlo y hay que cumplirlo, de modo que, más allá de que en algún momento habíamos pensado en una reducción horaria como ya en otros lugares se había hecho, ya no tenemos margen de acción a partir de que se ha impuesto así por parte del Gobierno Nacional. De todos modos, si bien tenemos en cuenta que aquí hay solamente un par de comercios que reúnen esas condiciones en cuanto a los metros cuadrados, bueno, sería injusto con el resto obligarlos a cerrar mucho más temprano y además no cumpliría el objetivo de que la gente no ande, en realidad solo contribuiría a que la gente se amontone en un solo lugar, lo que consideramos que resultaría mucho más peligroso todavía. Bien. Bueno, esto también habilita a los comercios más pequeños a estar abiertos más horas. Sí, sí, en realidad los comercios están trabajando normalmente, la idea es que la gente pueda abastecerse de alimentos, lo que esto no significa que haya que salir a cada rato para comprar comida, nosotros lo que decimos cada vez que nos consultan es que traten de organizar las compras como para toda la semana, que calculen, tienen todo el tiempo para calcular cuánto van a necesitar de acuerdo al menú de cada día, que vayan pensando justamente en base a eso para evitar salir a la mañana, al mediodía, a la tardecita para comprar para la cena, en realidad el objetivo es que nos quedemos en casa, fundamentalmente que no salgamos ni siquiera a hacer una compra, por lo tanto, si nos organizamos vamos a poder cumplir. Lamentablemente, hoy yo escuchaba a alguien desde España que decía, me duele que haya que cobrar multas, pero no porque sea el medio para que la gente se quede en casa, lo que duele es justamente que haya que llegar a cobrar una multa para que la gente no salga de su casa, cuando sabemos que salir es peligroso, que se está de esa manera diseminando el virus, aunque no nos demos cuenta, porque después de 14 días de andar contagiando recién se manifiestan síntomas, así que realmente es una cuestión que nos preocupa y mucho, de todos modos ha bajado y mucho el movimiento en Río Colorado, pero costó bastante y permanentemente tenemos consultas de gente que quiere salir. Está bien, ¿y por qué razones quiere salir la gente? La gente sale con la excusa de comprar, pero bueno, hoy hemos tenido también muchas consultas de gente que está sin trabajar y que quiere salir a trabajar, que quiere ir a hacer trabajos de albañilería, que quiere abrir su comercio, que no sea lo que está contemplado en el decreto presidencial, es una cuestión que no se puede y no se puede por lo menos hasta el 31, veremos qué pasa después si se decide ampliar la medida, pero bueno, creemos que en realidad a la gente lo que le cuesta es estar en aislamiento, que deberán de todos modos acatar las medidas necesarias para evitar inconvenientes y por sobre todo para estar contribuyendo a que podamos tener lo más lejos posible esos picos que se están dando en Italia, en España, que realmente marcan lo que es la enfermedad cuando no se tomaron las medidas muy a tiempo. Más allá de una cuestión ideológica, que uno coincida o no con el partido a nivel nacional, creo que todos estamos absolutamente de acuerdo con lo que el presidente está haciendo, que avalamos las medidas y las apoyamos a rasga tabla porque se ha procedido en tiempo y forma, así que bueno, ahora es un poco la responsabilidad ciudadana de cada uno hacer que los objetivos se cumplan. Tal cual. Bueno, teníamos una consulta hace un ratito por venta de electrodomésticos, digamos, si bien las grandes cadenas venden electrodomésticos, entiendo que estos días para lo único que están abiertos es para la venta de alimentos. Sí, sí, exclusivamente venta de alimentos, y en esto hay que ser muy estrictos, todos los comercios que están habilitados como almacén, como mercado, como supermercado, como panadería, cualquier negocio que venda alimentos puede funcionar con las condiciones que hay para cada uno de ellos, pero no venta de electrodomésticos, no venta de ropa, no venta de calzado, hay un montón de cuestiones que no se pueden desarrollar, que en realidad es hasta el 31, después veremos qué pasa, pero mientras tanto cumplamos lo más estrictamente posible para evitar salir, para evitar que la gente ande, que estén en la calle y que el virus pueda de esa manera seguir expandiéndose. Bien. Sonia, ¿el comité de emergencia se ha reunido en las últimas horas? No nos hemos reunido físicamente, pero estamos en contacto permanente, evaluando medidas, tomando acciones, recibiendo denuncias, está muy pero muy activo el comité, cada uno de sus integrantes da un parte permanentemente de cómo sigue la situación, así que me parece muy interesante poder trabajar de la manera que se está haciendo por estos momentos, con un comité que es muy amplio, ten en cuenta que participan salud, educación, la caminera, policía, el ejecutivo, el consejo del liberante en pleno, realmente está muy bien representado por parte del río Colorado y de la Adela, de modo que es importante que siga tan activo como está hasta el momento. Bien. Hay algunas cuestiones que se han determinado desde salud pública, por ejemplo, la atención para aquellas personas con síntomas de algún problema respiratorio, hacerla en el CAPS del barrio del Rosario. Es importante que cumplamos con estas cuestiones también. Sí, eso se dijo desde un principio, cuando recién empezábamos a recibir las primeras medidas, ya la gente del hospital tomó esta determinación. Hoy el CAPS del barrio del Rosario está atendiendo hasta la hora 16, así que por cualquier problema que sea respiratorio, de gripe o similar, tienen que acercarse hasta allá y no al hospital de Río Colorado. Es bueno que todos tengamos conocimiento de esto, que se respeten las decisiones para poder seguir trabajando, porque realmente es un esfuerzo importantísimo el que está haciendo la gente de salud, es un esfuerzo muy importante el que está haciendo la gente de policía. Realmente hay que reconocer lo que cada uno de ellos hacen, aún con todo el riesgo que tienen al estar cumpliendo en sus lugares. Realmente debemos sacarnos el sombrero, debemos aplaudir a cada uno de los trabajadores aquí de nuestra comunidad, porque se han puesto la camiseta con todo contra el coronavirus y están cumpliendo plenamente con sus funciones. Realmente muchísima gente que vemos, tanto del ámbito de la salud como del ámbito policial, Carina. Debemos reconocer que más allá de que todos sabemos las medidas, si no es por la presencia policial, mucha más gente estaría saliendo. Y cuando salen y los encuentran en determinados lugares, realmente ya la gente empieza a bajar el tránsito. Si te encuentran en un vehículo y van más de uno, les recomiendan volver a su casa y salir a comprar uno solo. Realmente es un trabajo árduo el que están llevando adelante, de modo que hay que reconocerlo y por sobre todo simplificarlo, porque ya todos sabemos cuáles son las medidas. Si nos enfermamos, sabemos que tenemos que ir al hospital, pero si tenemos fiebre, síntomas de gripe, algún problema respiratorio, tenemos que hacerlo al CAP del Barrio del Rosario, que es donde ellos están trabajando de 8 a 16. Hoy, a pesar de ser criado, están allí. Así que, bueno, en esas cuestiones tan simples, podemos también colaborar con la gente que está trabajando por estos momentos. Y en esto de reconocer, Carina, quiero también reconocer a la gente que está trabajando en el comercio, que realmente están haciendo un gran sacrificio por todos nosotros, que nos podemos quedar en casa, un poco más, un poco menos. Toda la gente del comercio, la gente de inspectoría del municipio de Río Colorado, la gente de desarrollo social que está trabajando, porque hay gente que necesita asistencia. Así que a todos ellos que están activos por estos días necesariamente, tenemos que hacerles nuestro reconocimiento también. Sonia, ¿hay multas a nivel local? Porque sabemos que hay, por lo menos hasta esta mañana. Quizás haya aparecido algún caso más de acciones judiciales concretas a 7 personas con las multas que fija la provincia. ¿El municipio también fija multas? Las multas son las que fija la provincia y las que aplica a partir del procedimiento la policía, no particularmente el municipio. El municipio, en todo caso, debiera aplicarla a las cuestiones que son municipales, pero esto del aislamiento, por violación de aislamiento, es lo que aplica la policía a partir de la decisión provincial. Se han aplicado aquí en Río Colorado, lamentablemente hay quienes incumplen y además resisten, de modo que se han tenido que aplicar en algunos casos. Esperemos, ojalá no hubiera que aplicarla más. Significaría que la gente está comprendiendo lo que es el aislamiento, lo que es la medida de protección para toda la comunidad, pero sí, se hace justamente lo que es el procedimiento penal correspondiente y esto implica también la multa que se aplica desde la provincia. Bien. Sonia, hay mucha preocupación en quienes viven la diaria, hay mucha gente que hace comidas en casa y vende a través de las redes. ¿Qué pasa en esos casos? Sí, realmente son muchísimos y a nosotros también nos preocupan, sabemos que son demasiados, que hay gente que por allí nunca se acerca a Desarrollo Social y que ahora van a estar necesitando que se acerque la gente de Desarrollo Social. Algunos se han comunicado ya con nosotros, confiamos en que se los pueda detectar rápidamente para poder asistirlos, pero sí, sabemos que es un gran problema, que son muchos los que están preocupados. Un amplio sector será asistido seguramente a partir de las medidas que Nación anuncie para monotributistas y otros que no están registrados como con trabajo en blanco. Pero bueno, mientras tanto, seguramente muchos de quienes viven a diario, como vos decís, realmente van a estar necesitando y para eso también se está preparado. Bien. Bueno, Sonia, es el día a día. Sí, totalmente. Es el día a día, es colaborar hoy en lo que nos podamos, es no salir hoy. Si no tenés la necesidad, no salgas porque vas a estar arriesgándote vos. Si vas a un comercio, vas en riesgo también a los trabajadores, a los empleados de comercio que están trabajando obligatoriamente. Realmente, seamos un poco solidarios, tratemos de exponerlos lo menos posible. Cuando salimos a comprar, vayamos directamente a un comercio y de ese llevemos todo lo que necesitamos. Hagámoslo lo más rápidamente posible porque afuera habrá más gente esperando para entrar. Tratemos de ser solidarios entre todos y por sobre todo de cuidarnos entre todos, quedándonos en casa, que es la única medida efectiva hasta el momento, Karina. Bien. Estaremos en contacto, Sonia, seguramente en varias ocasiones estos días para llevar. A ver, yo digo que estos son tiempos fundamentales en donde la comunidad tiene que confiar en las autoridades que toman las medidas. Me parece que es fundamental y me parece que además los medios tenemos que estrechar ese lazo. Cada medida que se toma es en pos, de nuestro bienestar. Bueno, y en esto que entiendo es necesario, Sonia, vamos a estar molestándote seguramente una y otra vez. No es molestia, Karina, realmente es una manera de poder llegar a mucha gente que seguramente también lo necesita. Sabemos que no es fácil estar en aislamiento, sabemos que quienes tenemos chicos tenemos que estar lo más ingenioso posible para poder entretenerlos. sabemos también que hay gente grande que está sola y que no es fácil que pase esta situación, de modo que seguramente habrá que pensar en nuevas formas de trabajo para los próximos días, para poder asistirlos, sobre todo psicológicamente, porque vendrán algunos otros inconvenientes que también hay que atender. Pero bueno, esto que vos decías es muy importante, confiar plenamente en las autoridades. Yo te decía que comparto plenamente las decisiones del presidente de la Nación, que me parece que es para resaltar su actitud, la manera segura y serena en que va tomando cada una de las disposiciones. Creo que son efectivas, más allá de que algunas particularmente no sean lo que nosotros necesitamos, porque no es lo mismo decidir para un pueblo chico que para una gran ciudad, pero en general las medidas son buenas. El hecho de que se haya procedido desde un principio y tempranamente, indudablemente nos pone en una situación preferencial en cuanto a lo que es la enfermedad. Pero bueno, tenemos que contribuir cada uno como vecinos. También pasa acá esto de decidir entre todos. Por suerte, tenemos conformado el Comité de Emergencia, que es muy amplio y que también están avalando las decisiones del Intendente, porque todo es consultado. De modo que es necesario que la gente sepa que están todos decidiendo, están participando todos los partidos políticos, están trabajando los distintos sectores involucrados en esto. Así que es importante que la gente pueda confiar en las decisiones que se van tomando.